¡Hola! Hace unos días mi hermana compartía en Twitter un artículo en el que se afirmaba que los neandertales ya aromatizaban la comida con hierbas. Y aprovechando la noticia y que hay otra técnica muy antigua para cocer alimentos en barro, voy a hacer este pollo asado envuelto en hojas de plátano y después en arcilla. ¡Vamos a ello! Lo primero que hacemos es extender la arcilla. Pensad que esto no lo he hecho nunca y lo hago por intuición. Y una vez extendido lo voy a despegar de la encimera con ayuda de una cuerda. Después ponemos una hoja de plátano en la base. Encima las hierbas. He cogido tomillo y romero aquí delante de casa. Encima ponemos el pollo y seguro que ellos no salpimentaban ni usaban aceite, pero se trata de que quede rico. Así que chorrito de aceite, pellizco de sal, bien de pimienta y después lo cubrimos bien con la hoja de plátano. Pensad que el pollo no debe tocar la arcilla. Y después lo envolvemos. Tiene que quedar bien cerrado. Aunque si dejáis un agujerito para respirar, tampoco pasa nada. Y una vez tenemos el pollo bien envuelto en arcilla, vamos fuera a hacer nuestro horno de brasas. Hacemos un agujero. Cuanto más profundo mejor. Añadimos brasas en la base. Tiene que haber bastantes brasas. Una manera de comprobar que hay suficientes es que al día siguiente todavía deben estar calientes. Ponemos el pollo. Y lo cubrimos con el resto de brasas. Y finalmente con tierra. Supongo que no es necesario dejarlo 24 horas, pero yo lo dejé hasta el día siguiente. Descubrimos. Cuidado de no romperlo. ¿Veis que la arcilla se ha secado y todavía conserva calor? Y es el momento de abrirlo a ver cómo ha quedado. La verdad es que queda como hecho al horno a baja temperatura. Es más una curiosidad de técnica que un sabor especial. Ahí lo tenemos. Bueno, espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego.